México, la calidad y elegancia de la cumbia en madurera Mi barrio colombiano, mi barrio colombiano, mi barrio colombiano ¡Gracias! ¡Arrancamos por supuesto mi barrio colombiano! ¡Bola! ¡Gracias! ¡Gracias! Que hay el valor de un momento, que hay el vencedor de la vida. No me importa, me importa, me importa, me importa, me importa, me importa. Cómo oran, ríe, llora, vive tu vida y gozala toda. Todo está relativo Huelto y recuerde Que un niño que no olvidó Eso es de tu perdón Huelto y recuerde Lorme La pata se cuente Y ya no te suelte Ríe, llora Que a cada pal Le hiela su hora Ríe, llora Vive tu vida Y nos hará toda Vá, vendornornornornornornornornornиты ¡Gracias! ¡Gracias!